Bueno, tuvimos una reunión donde tratamos de hacer primero un balance de lo que hemos hecho en el Ministerio de Educación ya en estos dos meses, que partimos de un diagnóstico, donde yo fui claro y enfático que tenemos una crisis, ese es el nombre que hay que darle en nuestro sistema de educación, y tal vez la crisis tiene una dimensión, una forma como podemos explicarla, y es que si vamos a una escuela o colegio rural, y encontramos un niño de 10 años, probablemente ese niño no sabe leer, dos de cada tres niños en esa edad de la educación pública no saben leer, y eso es una crisis, hay otras dimensiones de esta crisis, dijéramos más puntuales, más específicas, que son los problemas de desfinanciamiento de déficit estructural, tanto en la educación preescolar básica y media como en la educación superior, todos los estamos atendiendo, entonces tuvimos una oportunidad de mostrar las diferentes políticas que estamos empezando a implementar, a llevar a la práctica, para lidiar con la crisis, estamos hablando de políticas de voluntariado, de cómo fortalecemos la educación de calidad, de cómo motivamos a los maestros, de cómo volcamos la comunidad al sector educativo, de cómo sensibilizamos a la sociedad entera de este problema que se va a transmitir o se va a traducir en el futuro, en mayor desigualdad y mayor injusticia, y también planteamos la necesidad de cambios legales profundos, uno en el sistema general de participaciones, mencioné que vamos a tener una comisión de alto nivel para empezar a estudiar, esto es una reforma fundamental que define la bolsa de los recursos de la educación, y también una reforma a la ley 30 del año 92, que define los recursos de la distribución para la educación superior, y también les planteé o planteamos de manera general lo que sería la reforma del ICETEC, sobre todo los retos y desafíos que tenemos. Las pruebas PISA y las pruebas SABER y las pruebas que hace el IFES de 3, 5, 7 y 9 tienen como la misma preparación, yo quisiera dar un paso atrás con esta pregunta, nosotros hemos de alguna manera desde que yo llego aquí, tratado de cambiar un poquito el paradigma, las pruebas PISA son importantes, nos brindan una información que es relevante para la toma de decisiones, pero yo quiero hablar más que de calidad de la educación, medida de esa manera estandarizada que vuelvo, es importante hablar de educación de calidad, educación de calidad parte de reconocer que el bienestar tiene que estar en el centro de la escuela, de que la escuela tiene que retomar ese papel protagónico en la comunidad, de que nos vamos a preocupar por la salud mental de los niños, los maestros y las maestras, de que vamos a hacer que la educación también sea una educación para la reconciliación y todas esas dimensiones de la educación, la educación como la forma de habitar el mundo, tienen que estar allí, entonces estamos preparándonos para pruebas PISA, no podemos tapar y cubrirnos los ojos ante esa realidad, pero yo quisiera y estamos promoviendo un cambio que empieza con el lenguaje, pero después se traducen políticas públicas distintas, educación de calidad, que tiene esas variables de bienestar, de reconciliación, de educación antirracista, como tiene que ser, como parte del centro también, las escuelas como lugares seguros, donde hay niños felices, digámoslo así. Ministro, el tema de la educación para los migrantes, ¿cómo hace la inclusión? Porque muchas veces el racismo está presente desde las mismas familias de los colombianos y que hoy los venezolanos están tratando de integrar a la educación en el país, ¿cómo será eso? A mí me gusta concebir la educación como la puerta de entrada a la inclusión de los migrantes. Y yo creo que Colombia ha hecho un gran esfuerzo y ha sido un ejemplo para el mundo. Hay 600.000, en números redondos, migrantes en nuestro sistema educativo. El sistema educativo ha hecho un gran esfuerzo. Secretarías de Educación y maestros y maestros en muchas instituciones han hecho ese esfuerzo de inclusión y por esa puerta se ha integrado muchos de los migrantes a la sociedad. Estamos trabajando en eso, por eso también he hablado de la necesidad de esa reforma al sistema general de participaciones, porque esto ha sido, dijéramos, otro peso adicional, otro desafío adicional para nuestro sistema de educación. Pero en eso yo quiero también hablar de lo bueno, y es que el sistema de educación de Colombia ha sido capaz de integrar y por esa vía integrarlos al sistema educativo y por esa vía integrarlos a la sociedad. Eso es una buena noticia. Ministro, una de las promesas de campaña fue condonar la deuda en ICTEX. ¿Cuántas personas o a cuántas personas se le puede condonar la deuda en sí? ¿Cuánto costaría esto y de qué se trata la reforma del sistema? El ICTEX es un universo que tiene muchas partes. Primero, el ICTEX maneja muchos fondos, más de 500 fondos que son créditos condonables. Ahí estamos trabajando en un programa de condonación, porque muchas veces un estudiante no incumplió un compromiso de un papel por allá cerrado y firmado y no le han condonado. Entonces ahí vamos a avanzar rápidamente a condonar decenas de miles de créditos. Hay otras obligaciones que son de naturaleza legal, de condonar en población vulnerable 25% de sus créditos. El director del ICTEX anunció un crédito de 8 mil, estamos trabajando en eso. Durante los anuncios de los primeros 100 días ya tenemos casi listo un cambio en un reglamento del programa Ser Pilo Paga, para que más de 3 mil estudiantes que no pudieron terminar sus programas pero siguen estudiando y que hoy en día tienen una espada de amocles inmensa, una deuda impagable, que básicamente tiene a esas familias diciendo que nos van a quitar la casa para que puedan ser condonados. Estamos examinando ese universo básicamente desde una perspectiva de derechos, diciendo es el derecho a graduarse, no el derecho a no pagar, hacerlo con prudencia, paso a paso como corresponde. Eso tiene detrás la reforma del ICTEX, que estamos empezando a concebirla para que el ICTEX pueda hacer lo que tiene que ser. Una herramienta clave en la generación de oportunidades de educación en Colombia y nos ayuda a cumplir la meta de 500 mil nuevos estudiantes en educación superior del ecuatrario. Ministro, mencionó alrededor de 5 mil pilos rezagados y de esos 5 mil mencionó alrededor de 3 mil con los que empezarían. Sí, porque son los que hemos encontrado que están estudiando, nosotros los vamos a buscar a ver qué pasa, la idea es condonarlos a todos, pero el primer barrido que hicimos, el primer análisis de la información, encontramos 3 mil. Para contar la historia, esto es más fácil imaginándose un individuo, una persona, era pilo, empezó a estudiar ingeniería en cualquier universidad, no pudo por alguna razón, así es la vida, y ese accidente se lo estaba castigando la sociedad de una manera inclemente, diciendo tiene que pagar ahora 40, 50 millones de pesos. Esa persona terminó de ahí, fue al CENE y terminó su programa, ya se graduó, y le ha ido bien, y está contento, a esa persona se le va a condonar el crédito. ¿Qué otras cosas han mirado para poder condonar esos negros, para esos pilos? ¿Qué otras cosas han mirado? Vulnerabilidad socioeconómica, por ejemplo, dónde están, queremos entender esa realidad uno a uno, vamos a empezar por esto, porque es lo más fácil, simplemente, vuelvo y repito, es aplicar una perspectiva de derechos, ellos están estudiando. Yo tuve, y lo cuento aquí como anécdota, era rector de la Universidad de Los Andes, después me salí, había una estudiante que había empezado a estudiar ingeniería mecánica, después se pasó para industrial, fue la mejor estudiante, y por el hecho de haberse cambiado el programa, le estaban cobrando la deuda. Eso no hay derecho, y eso es lo que vamos a remediar. Ministro, ¿se ven las tasas de inteligencia del ICETEX? Hay una realidad económica compleja, y es que el aumento del IPC, el índice de precios del consumidor ha asumido, algunos de los créditos del ICETEX están amarrados al IPC. Para remediar eso, para que eso no se vaya a traducir en un aumento sustancial en las cuotas, encontramos unos recursos, y va a haber un artículo, articulito, decimos en Colombia, en la reforma tributaria, para lograr que ese aumento en la inflación no se traduzca en cuotas mucho más altas. Ministro, ¿hay algunos departamentos en donde no hay transporte escolar? ¿Qué acompañamiento están haciendo ustedes como ministerio para garantizar el derecho a la educación? Eso se debe a dos razones. La una es falta de recursos, estamos trabajando con los secretarios de educación, y la otra son problemas de contratación, a pesar de que tengan los recursos, hay problemas de contratación, incluso por condiciones muy estrictas, sin enfoque territorial que se le imponen al transporte escolar. Básicamente es como si cualquier lugar de Colombia, una vereda, pudiera tener el mismo transporte escolar que en Bogotá. Eso también lo estamos remediando. Tengo una reunión con los 96 secretarios de educación la semana entrante, vamos a mirar algunos de los temas puntuales. Sobre todo nos preocupan tres o cuatro regiones. Ministro, calidad de educación, usted hablaba de una crisis en la educación y que es aproximadamente dos de cada tres personas en grado cuarto. ¿Nos había leer cómo atender esos problemas después de la pandemia? Estamos tratando de desplegar tres estrategias puntuales que se superponen con la estrategia general, que pasa, ya lo dije, por motivar a los maestros. Una es, hay un programa que ha sido exitoso en otro lugar, lo estuvimos examinando ayer con el Banco Interamericano de Desarrollo, que son tutorías remotas. Básicamente, tutores que trabajan de la mano de los profesores, llaman a los estudiantes a su casa. El hecho de llamarlos es muy poderoso. Dicen, alguien se preocupó por lo que está pasando con mi aprendizaje. Eso ya ha sido evaluado. Vamos a empezar con unos pilotos, incluso hay una cooperación técnica que está empezando a funcionar en eso. Lo otro también es un programa de voluntariado, nos lo imaginamos las universidades volcándose hacia allá, que es importante. Y vamos a aprovechar también un plan de infraestructura escolar para llegar con capacitación de los maestros y hacer una intervención. De otro lado, el ministerio tiene un programa que se llama Evaluar para Avanzar. Ese programa trata de nominalmente, casi que entregarle al profesor en su aula, porque lo que ha pasado con la pandemia no solamente es que tenemos problemas de aprendizaje, sino que la varianza cambió. Al interior del aula hay muchachos que les ha ido bien, pero hay una gran diferenciación. Otros que tienen problemas de matemática, los que no saben leer, entregarle al profesor la información sobre lo que está pasando en su aula. Lo que encontramos es que el programa Evaluar para Avanzar no estaba entregando la información de manera digerible, entonces también estamos ajustando ese método de evaluación, diagnóstico y sugiriéndole a cada profesor que es lo que está pasando para que pueda hacer lo que tiene que hacer. Ministro, háblenos un poco sobre el tema del presupuesto para el próximo año. Digamos, en qué se van a priorizar esos recursos y cuánto se gastaría en temas de costos de funcionamiento. El presupuesto del Ministerio de Educación es un presupuesto que está muy definido y antemano. O sea, van casi 30 billones para el Sistema General de Participaciones, para pagar en el fondo por la nómina de los maestros. Va una plata para el FOMAC, que son todas las prestaciones sociales del Magisterio, y van 8 billones aproximadamente para las universidades públicas. Ahí está como el grueso del presupuesto. Lo que yo quisiera hacer énfasis no es en ese grueso del presupuesto, sino en lo adicional que se concibió en un ajuste que hicimos hace tres semanas en el Presupuesto General de la Nación 2023. Y ahí conseguimos plata para aumentar los recursos de las universidades públicas. Para unos programas de fomento de infraestructura a universidades públicas, para que puedan tener en el territorio más presencia. Para infraestructura escolar y para capacitación de maestros. Eso es lo nuevo que hay. Para infraestructura escolar hay 500 mil millones adicionales, que se suman a los que ya traía el Presupuesto General de la Nación, para empezar este gran programa de infraestructura, enfocado en el mejoramiento rural. Gracias por todo. Gracias.